Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar nuevas figuras para Transformers Studio Series y bueno, como dato curioso, no, como dato especial por fin se ha lanzado una figura para esta misma línea de Bumblebee Camaro 2009 de la primera película y bueno, esa figura me gustaría comprarla algún día cuando llegue acá a Chile pero bueno, sin más que decir, vamos con las imágenes bueno, esta es la primera, aquí podemos ver a las hermanas, a las trillizas Arcy, Cromia y Elita One precisamente es el Tripak, que son los mismos personajes de Revenge of the Fallen aquí podemos ver la figura que les mencioné antes de empezar a mostrar esta es la figura que me gustaría tener, Bumblebee, clase de luxe, precisamente el Bumblebee en versión Camaro moderno de la primera película Transformers aquí podemos ver a Soundwave junto a Laserbeak de Dark of the Moon aquí podemos ver a Hot Rod de la Segunda Guerra Mundial de Transformers de Last Knight bueno, aquí podemos ver que en un evento están mostrando a las trillizas aquí muestran a Soundwave de la tercera película a Hot Rod de Last Knight en su versión de la Segunda Guerra Mundial y a Bumblebee en su versión de Camaro de Camaro moderno de la primera película y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao